Muy buenas a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo y no me conoces, me voy a presentar. Mi nombre es Maika y te doy la bienvenida. También te invito a que te suscribas donde pone suscribirse, pero sobre todo no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba vídeos. Os quiero enseñar una paleta que una amiga, bueno voy a empezar desde el principio, yo estaba en un grupo de maquillaje en las redes sociales de Facebook y esta amiga pues me pidió mi dirección porque ella me quería mandarme unos regalitos. Ella se llama Deli, Deli Molina, que te mando un beso fuerte desde Cádiz, guapa. Y deciros que ella me mandó pues varias cositas que cuando yo abrí el regalo es que no me lo esperaba porque eran productos de la marca de Jeffree Star, porque esta marca es que me encanta, lo que pasa que los productos de esta marca son muy elevados de precio y entonces yo no me lo podía costear. Así que ella con mucho amor me mandó la paleta de Jeffree Star, la de Androgyny, que es esta de aquí. Y como sabía Deli, de que ella me gustaba todas las paletas o todos los productos de la marca de Jeffree Star. También me mandó Screw Lip, creo que se llama así, también de Jeffree Star, que es vegano también, este de aquí. Es un esfoliante labial de sabor punky pie, que creo que es tarta de calabaza. Y es que me encantó, de verdad no sabía ni cómo decirle, bueno le dije tantas veces gracias que se los mandé por messenger. El tarrito es así, hay un montón de variedades de sabores, hay de mosquitos, hay de fresa, hay de limón, creo que de chocolate, no me acuerdo muy bien. Ella me mandó este y mira que mona, es que es preciosa la cajita. Aquí se ve, tiene ahí la insignia de Jeffree Star con brillito. Y deciros que es, es que huele a la tarta de calabaza, igual, exactamente igual, es así. Y es una especie de azuquita, que lo que hace es que yo lo que hago, que levanto aquí un poquito, cojo un poquito, me lo pongo en los labios, me lo folio muy bien y luego con la lengua me lo trago. Porque es comestible, te lo puedes comer. Aparte de esto, me mandó ella, bueno, deciros que cuando se acabe lo que hay el contenido de adentro, la cajita no la voy a tirar porque es preciosa. Es que mira, es que se ve ahí un brillito. ¿Lo ves? Es súper bonita. Aparte de esto, pues, me mandó, como he dicho antes, la paleta de Androgyny. Y es que, pimenta un montón de bien. Ya he hecho muchísimo maquillaje con esta paleta. La paleta es así, mira que bonita. El rosa con el logotipo en color dorado. Tiene el material, parece que tiene como la pie de cocodrilo. No sé si se ve ahí. ¿Lo veis? Y ya lo da adentro los colores. Mira cómo es, tiene su espejo. Y estos son los colores, mira el espejito que mono. Y estos son los colores. Y estos son los colores. Y listos son estos colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Pigmenta una pasada, vamos, no hace falta ni que te pongas prebase de sombras porque es que pigmenta una maravilla. Sigo. Un naranjita. Voy a coger el bronce. Guau, que bonita. Me encanta. Es que pasa solamente un poquito por encima de la sombra y es que pigmenta muchísimo. Muchísimo, vamos. Mira el marro. Me encanta, me encanta, me encanta. Sigo. Este como es como un burdeo tirando marronado. Decirlo que tiene sombras mate y sombras metalizadas. Tiene un rojo. Tiene un rojo. verde. El otro es un verde tirando como un verde petróleo. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pero es muy bonito también. Pero es muy bonito también. Te lo voy a colocar aquí. Mira, chicas. Qué bonita. Son preciosas y pimenta un montón de bien. Vamos. Me quiero comprarme toda la colección de Jeffree Star porque es que es una pasada. Creo recordar que vale unos cuarenta y tantos euros o cincuenta y tantos. No lo recuerdo muy bien porque lo vi en la página de Jeffree Star y es una pasada todos los colores. Es que es una pasada de verdad. Mira, no he dicho pero viene con el nombre de la sombra. El doradito este se llama Frosty. Este, este, este. Tiene un poco de brillo. Chime, más bien, no es brillo. Y el resto son colores mate. Es que es una pasada de verdad chicos y chicas. Me encanta. He hecho muchos looks con esta paleta. Una de ellas es este look que os he enseñado y es una pasada. Y aquí detrás trae las redes sociales de esta persona que es maquilladora. Esa persona se llama Jeffree. Su nombre lo dice. Jeffree Star se llama. Y aquí detrás pues tiene su canal de YouTube que yo sigo a Jeffree Star porque hace unos maquillajes súper increíbles. Y aquí detrás tiene el Instagram que también yo a él le sigo. Y nada, como siempre la paleta dura 12 meses. Yo le estoy dando bastante uso. Y del uso que le estoy dando nunca se acaba porque es que tiene bastante cantidad. Y ya esto me encanta también. Es que es una combinación perfecta. También deciros que Deli, mi gran amiga Deli, me mandó, no me acuerdo muy bien. Creo que me mandó una mini talla de la marca Clinique. Que era un limpiador para el rostro. Y también me mandó un corrector de ojeras de la marca Clinique. Y también me encantó. Y aparte me mandó pues en una cajita me mandó chucherías. Que a mí me encanta. Las gominolas y también me lo mandó. Así que Deli, me encantó tu regalo. Cada vez que me maquillo con la paleta, cada vez que me maquillo con ella, me recuerda mucho a ella porque fue ella la que me lo envió, me lo regaló con mucho cariño. Así que Deli, espero algún día de conocerte en persona. Aunque de vez en cuando nos hablamos por Messenger. Pero algún día me gustaría conocerte en persona y darte un gran abrazo y muchos besos. Así que chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dedito arriba, me dais un like y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchos besos. Chao. Chau. Chau.